La primera verdad es esta, el resultado no es el que queríamos de ninguna manera. Eso está bien claro. En fútbol, el fútbol de hoy se ha tornado muy episodico. ¿Qué quiere decir episodico? Que no tiene la misma consistencia que se tenía antes. Es decir, cambia continuamente. Hay varios cambios durante el propio partido. Es que yo generalmente no hago cambios por malos rendimientos. Hago cambios por estrategia o por táctica. Realmente te tenés que comportar como en una familia. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero de todo que hay que erradicar es el egoísmo, la egolatría.